La noche no quiere venir Para que tú no vengas Y yo cuidarí Pero yo iré Aunque un sol de alacranes Comalací Pero tú vendrás Con la lengua que mataba Por la lluvia de sal Un día no quiere venir Para que tú no vengas Ni yo pueda ir Ni yo pueda ir Ni yo Ni yo Pero yo iré Entregando a los sabores Mi mordido clave Pero tú vendrás Por las turbias Ni la noche Ni el día Quieren venir Para que por ti muera Tú mueras por mí Ni la noche, ni el día Quieren venir Para que por ti muera Y tú mueras por mí Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!